Hola chicos que tal como están yo soy Karek estamos en un nuevo video para el canal Donde les voy a mostrar como conseguir este huevo la verdad es que está muy fácil Estamos en este mapa de TheUndernest Este es muy fácil porque no necesitamos hacer ninguna misión Simplemente es llegar hacia el porque va a estar ahí flotando Y solamente lo vamos a tomar Simplemente vamos a venirnos por aquí Vamos a subirnos aquí Brincamos y automáticamente nuestro avatar se va a sostener y va a caer por acá Ok, necesitamos tener la paraguas sí o sí ¿Por qué? Porque si vas bajando de esto en esto Colgándote vas a tardar muchísimo Y aparte vas a llegar a una parte donde te vas a caer Así que te sugiero que hagas esto Si no alcanzas a llegar al techo métete por la puertecita Y de aquí te vas a lanzar hacia el otro Observa bien hacia donde está para que después te jundees Doble salto más shift para que te lances hacia enfrente Y logra llegar encima Si no logras llegar pues lo vuelves a hacer Este aquí es donde se corta y puedes batallar Así que por eso te sugiero que hagas esto Y aparte de que es más rápido Ok Ya después de este nos vamos hasta el final Que este ya es el último Aquí está el huevo Y simplemente lo que tenemos que hacer es tomarlo y listo Ya lo tenemos Así de fácil, así de sencillo Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo video Bye, bye